Por la invitación, Caro. Qué chévere, hace rato no te veía desde un evento que tuvimos en Bavaria hace como no sé cuántos años ya. Total, hace como cuatro, que fue súper chévere. Sí, 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 espérate, yo me cambio un poquito que estoy cómodal para que se me va el cuello ya. Exacto. Ahora sí. Ay, qué dicha, me encanta que hayas aceptado esta invitación además porque todos los temas que tú manejas son interesantes y la forma, el tinte que tú le das es bastante particular, que es lo que yo comentaba en la presentación que hice hace un ratico. Y bueno, para entrar en materia, Valeria, yo quisiera que nos cuentes cómo fue esa transición de ser una publicista exitosa en el mundo corporativo y de pronto decidir trabajar en pro de las mujeres y abrir un blog. Eso no es una transición fácil, de que uno dice, no, ya, eso es como lanzarse al agua y de pronto que salgan mal o que salgan bien las cosas. Eso es como a la ciega. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, a ver, yo era directora de marketing de una compañía del sector industrial, muy ejecutiva, muy entaconada y estaba pasando por una época en la que ya empiezas a sentir la presión social de que ya tienes 30, de que no tienes novio, de que no tienes hijos y era la única soltera de la oficina y empieza la gente a comentar. Aparte de eso, se me juntó con una tusa. Entonces yo estaba pasando por un momento emocional complejo y yo empiezo a ir a terapia por varias cosas. Y una de las recomendaciones que me hace mi terapeuta es que haga algo que a mí me guste mucho y que había dejado de hacer. Y yo desde niña escribo y lo había abandonado. Me había dedicado al mundo corporativo y empiezo ese proceso de utilizar la escritura como terapia, como parte de la terapia y como catarsis. Y me encarreto un montón. Y yo digo, ve, ¿por qué no monto un blog? Y creo un seudónimo y empiezo a contar mis historias. Y las primeras fueron así de catarsis, de mucha rabia. Y luego ya poco a poco me fui calmando. Conocí la meditación budista. Empiezo un montón de procesos a nivel personal y emocional, más la escritura, y eso me ayudó un montón. Y yo tenía paralelamente mi trabajo y tenía el blog. Y luego, cuando ya cada vez más gente me empieza a leer, me doy cuenta de que ya era importante empezar a prepararme para estos temas, que ya no solamente era contar cosas de mi experiencia, sino que digo, uy, tengo que estudiar. Entonces, ahí cuando empiezo a estudiar temas... Profundizar, claro. Claro. Entonces, empiezo a tomar desde talleres de literatura, diplomados de reacción. Bueno, me certifico como coach. Empiezo a leer sobre temas de género. Es decir, empiezo a prepararme, porque me di cuenta que ya no solamente estaba escribiendo para mí, sino para más mujeres. Y llega un momento en que ya es tanto el trabajo del blog que yo tomo la decisión de renunciar a mi trabajo. Y bueno, algunas personas me dijeron, hazlo, buenísimo, valiente. Otras me dijeron, estás loca. Claro. En fin, pero al final es mi vida. Y yo tomé la decisión y dije, es que yo en mi trabajo ya yo cumplo un ciclo. Esto no me está llenando de satisfacción. Y debo pensar más en lo que yo quiero hacer en mi propósito de vida, en algo que me llene y que pueda ayudar a más personas. Y eso pesó más en la balanza. Y entonces me lancé. Y bueno, yo ahorita estoy estudiando, estoy haciendo una maestría en sexología y terapia de pareja. Casi a punto de terminarla, duro, pero bueno, muy feliz también. Ha sido todo un proceso. Cambié de carrera prácticamente, pero ha sido emocionante encontrar mi propósito. Bueno, y es muy coherente con lo que tú dices, finalmente, porque tú abogas por el empoderamiento y por hacer lo que te hace feliz. O sea, tú dices, hay que hacer lo que aún no lo hace feliz, pues lo estás haciendo. Qué coherente eres con lo que dices y aplicas en la vida. Algo que me llamó siempre la atención desde que yo te conocí, desde que te tengo en mi radar, es el nombre del blog Solteras de Botas. ¿Por qué? ¿Por qué solteras? O sea, yo quiero saber la historia de este título. Bueno, a ver, ahorita tengo, ya hace varios años tengo una relación estable, súper chévere, y crecemos juntos. Es una relación muy real y es muy bonita, pero en ese momento yo era soltera y estaba literalmente, claro, mamada de que la gente me dijera, ay, ¿por qué no tienes novio? ¿Por qué no te casas? ¿Por qué no tienes un hijo? Y también como sintiendo esa presión de que la mujer sola, como si la mujer sola no valiera y necesitara tener o un marido o un hijo para poder ser alguien, como si las mujeres solo fuéramos cuidadoras o dadoras y que una mujer sola no valiera. Entonces eso fue como una forma de reafirmar. En ningún momento digo que la soltería es mejor o peor que tener pareja, sino simplemente respetar las decisiones de las mujeres. Una mujer quiere estar soltera y lo disfruta, maravilloso. Pero también si se quiere casar, si quiere tener hijos o viajar o... Bueno, yo que haga lo que le dé la gana, pero una mujer es valiosa sola, pero también acompañada. Entonces es eso, es decir, la libertad. Y en ese momento le puse soltera, fue por eso. Y el de bota es como una burla por el tema de la devoción de madre de bota, esposa de bota. Pero le puse la B grande por decir, pisas fuerte, enderezas tu vida y te pones las botas. Y porque soy fanática de la mujer maravilla que tiene unas botas divinas. Entonces, bueno, fue una mezcla de varias vainas. Mucho inside ahí. Bueno, ¿por qué será que cada vez hay más mujeres solteras? ¿Qué tendrá que ver? ¿Que hay menos hombres o que es una decisión propia y eso de vestir santos y solteronas está mandada a recoger? Bueno, realmente, y eso incluso yo lo hablo en mi libro manual para solteras, y es que el tema de las relaciones afectivas lo vemos como si fuera algo muy íntimo y muy personal. Y definitivamente no tenemos en ese sentido, no somos tan libres porque el amor está permeado por los cambios sociales, culturales y tecnológicos. Es decir, las relaciones afectivas del medioevo fueron diferentes a las del periodo romántico. Y lo mismo las de los años 60 y lo mismo las de ahora. Y en 50 años van a ser diferentes. Entonces, en este momento está primando la individualidad. Es decir, las personas están enfocándose más en viajar, en tener una carrera y en trabajar, trabajarse a nivel personal. Incluso las estadísticas de los matrimonios han descendido y están primando otras formas de relacionarse, desde las amistades con derechos, desde el poliamor, el polisexo. Hay otros tipos de relaciones que también ya empezaron a moverse en este tema y eso hace que las condiciones cambien. Y porque realmente, yo siempre pongo el ejemplo de las abuelas y de las mujeres de generaciones anteriores. Decían, ay, es que los matrimonios de antes duraban tanto. Y bueno, y muchas veces, obviamente no se puede generalizar, pero en muchos casos era la única opción que tenía la mujer. Y la mujer le tocaba quedar. Y la mujer le tocaba aguantar. Le tocaba aguantarse al marido toda la vida. Y como las mujeres en ese tiempo no trabajaban, entonces les tocaba quedarse porque el hombre era el proveedor. Entonces, desde que empezaron a existir los divorcios, desde que las mujeres empiezan a ir a las fábricas a trabajar, las mujeres ya empiezan a generar ingresos, empiezan las primeras solteras, las primeras divorciadas, porque ya las mujeres empiezan a tener más posibilidades en el espectro. Entonces, muchas cosas han cambiado y eso ha hecho que las mujeres seamos también cada vez más independientes, sin negar de que cada vez tener una relación formal con otra persona es más complejo, porque somos más complejos ahora en muchos factores que nos afectan que antes no afectaban. Tú actualmente tienes cerca de 250.000 seguidoras. Eso es una barbaridad. ¿Qué tan estrecha es tu relación con ellas? ¿Y qué tanto te escriben? ¿Qué tantas intimidades tú conoces? ¿Qué tanto te conmueven las historias que ellas te cuentan? Pues ha sido un proceso muy bonito y bueno, y ahorita con el tema de la cuarentena han aumentado más los mensajes. Desafortunadamente no puedo contestarlos a veces todos y tan rápido, pero me escriben cosas claramente, como hablo de temas relacionados con lo afectivo y con lo sexual, entonces me cuentan cosas muy íntimas, desde cómo superar una tusa, o desde que están pasando determinadas situaciones en una relación, o que están teniendo problemas en el sexo, o mujeres que han sido maltratadas por sus parejas. Es decir, recibo una cantidad de historias bellísimas, otras muy dolorosas, entonces siempre eso me genera bastante trabajo, pero me tomo el trabajo de contestar. Me demoro un poco, pero trato de contestar a casi todas las que escriben. Claro, y yo creo que eso también es lindo, tanto para ti como la persona, ¿no? Saber que alguien a quien tú admiras, a quien sigues, se toma el trabajo de leerte y de responder desde su visión, porque finalmente tú has ganado un lugar dentro de esta comunidad, como una mujer que sabe el tema que maneja, entonces qué lindo que le corresponda ese cariño a las seguidoras. Yo quisiera saber cuál es tu visión o tu posición frente a los cuentos de hadas, porque yo a veces siento que cuando las mamás les cuentan a las hijas esos cuentos de los príncipes azules y de los corceles y que la princesa y que la virginidad y todo esto, ¿qué tanto nos perjudica? Porque un cuento de hadas es eso y la realidad es otra totalmente diferente. Bueno, precisamente en esos días grabé un podcast sobre los mitos románticos que nos han fregado la vida a nosotras las mujeres y el tema de los mitos es que los mitos, hace muchos siglos los mitos eran esos relatos, esas narraciones o eso era en lo que la gente creía, pero con el pasar de los años, gracias a la ciencia y a comprobar esas creencias en la realidad, muchas de esas se deconstruyen, se disuelven y desafortunadamente con el tema del amor pasa algo loco y es que a pesar de que esos mitos y esas creencias uno las comprueba con la realidad y no son reales, se rompen. Muchas mujeres insisten en creer porque es que llevamos siglos y siglos que nos han vendido esos roles del tipo ideal o del hombre ideal que lucha, que conquista, que viaja mientras la doncella pasiva, sumisa, espera en un balcón y no tiene vida y su vida es que alguien la rescate. Eso suena chistoso cuando uno lo dice de esa forma y dice, no, ¿yo qué voy a creer eso? Pero eso está muy metido en nuestra cultura. Claro, y en el subconsciente. ¡Claro! Mira, nada más hay que ver las comedias románticas, las telenovelas, las novelas eróticos románticas y los mismos cuentos de Aspera. Por ejemplo, ahorita Disney está tratando de mejorar eso y las heroínas que ha puesto ahora las ha puesto sin príncipe, muy valientes, muy empoderadas, pero mira los cuentos de hace unos años, nada más mira la historia de la sirenita. La sirenita es una mujer que renuncia a su voz, deja todo su mundo porque la acepte un hombre. O sea, no otra vez la princesa esperando que el hombre la saque de pobre, que la salve de sus hermanastras, que le dé una mejor vida. Entonces siempre es esa persona que tiene más poder en tu vida sobre ti, que te rescata y te saca. Y estos cuentos no dan un buen mensaje en el sentido de que tenemos que entender, primero, que las personas no somos tan planas como esas figuras de los cuentos, esos estereotipos, que las personas somos reales con virtudes y con defectos y simplemente no es que encuentre uno un príncipe azul o una princesa, sino que llega una persona con la que tú tienes cierta compatibilidad, valores similares y además del intercambio de afectos hay esos elementos comunes que tú dices, vale, con esta persona vale la pena construir algo, pero en el camino hay muchas negociaciones, hay roces, porque somos personas que vienen de mundos diferentes y empezamos a encontrarnos y a construir. Y eso es algo que no lo muestran en los cuentos y empezar a entender las relaciones afectivas desde la realidad, que tampoco es que vayan a hacer una telenovela dramática y de sufrimiento, pero que tampoco es tan ideal como un cuento de hadas. Totalmente, yo estoy de acuerdo, esas blusitas rosadas que dicen I'm a princess, yo digo, sí, divino, divino, pero no, o sea, también enseñar que podemos ser heroínas y que podemos ser mujeres en balance. Ahí, hasta qué punto es interesante que las mujeres logremos ese equilibrio, porque yo creo que hasta ahora y después de la liberación femenina hubo como una descompensación, como que buscamos tanto nuestra libertad, tanto sobresalir, tanto ganar credibilidad en un espacio rodeado de hombres, que hoy en día es muy fácil ver mujeres que son adictas al trabajo, que sacrifican las relaciones sentimentales porque prefieren trabajar y hacer plata y como que ganar un estatus dentro de un mundo corporativo, competitivo. ¿Cómo es ese sano equilibrio? Porque yo también siento que la mujer de por sí tiene unas cualidades maravillosas, es intuitiva, es protectora, es sabia, pero entonces, ¿cuáles son tus recomendaciones como para que logremos hacer esa sana conjunción entre esa mujer que trabaja, que es empoderada, pero que también es femenina? Bueno, es ver la vida como si fuera un balance. Nosotros en la vida hay un ejercicio de coaching que se llama Vida 10 y se trata como de mirar la vida por aspecto. Entonces está el aspecto de la salud, el aspecto financiero, el aspecto profesional, el aspecto académico, el aspecto familiar, el aspecto afectivo. Entonces la vida, o sea, nuestro grado de bienestar va a ser mayor en la medida en que le prestemos atención a todos esos aspectos de la vida. Cuando nosotros nos enfocamos demasiado en uno y descuidamos otro aspecto, entonces ya hay un desbalance. Y otra cosa, lo que tú mencionas es importante, es el tema de masculinizar el liderazgo. Eso ha pasado con muchas mujeres. Entonces empiezan a adoptar esas actitudes masculinas tóxicas para verse más fuertes, para verse súper rudas, para verse muy corporativas, olvidando lo bonito de lo femenino. Por ejemplo, en el budismo se habla de que la energía femenina simboliza el espacio, la intuición, la sabiduría, las emociones, porque también vemos las emociones como si fuera algo malo. A mí me pasaba eso. Cuando yo fui directora de marketing, yo era así muy ruda y cuando yo empiezo a escribir fue como si hubieran abierto un hueco y salieron todas esas emociones y yo le tenía miedo porque yo sentía que ser emocional era ser débil y al contrario, las emociones son mi mayor superpoder. Entonces es entender que tenemos que aceptar todas esas cualidades femeninas como algo muy poderoso también. Es decir, dejar de ver lo masculino como fuerte y lo femenino como débil, sino que cada lado tiene, cada energía más bien tiene su poder y simplemente dejar de separar y vernos como un ser integral y que la felicidad se alcanza en la medida en que también tengamos un balance entre la vida profesional y la vida privada, porque la autoestima también quiere decir, en vez de decir, yo debo, yo tengo, sino también trabajar el yo merezco. Yo merezco darme bienestar, yo merezco darme felicidad, yo merezco darme placer. Entonces, como yo merezco todo eso, yo saco, así como tengo también propósitos para alcanzar, para hacerla mejor en mi trabajo o para lograr un cuerpo de infarto, también yo tengo que darme esos espacios para meditar o para hacer yoga o para simplemente disfrutar, para pasar tiempo con mi familia, para abrirme a una relación o para abrirme al placer. Eso hace parte de merecer, de merecer, de que no todo en la vida debe ser sacrificio. También hay que abrirse al placer y al bienestar y darse esos espacios de descanso, de que no somos las que todo lo podemos. También necesitamos un balance y un polo a tierra y que el éxito no solamente está medido en lo económico y en lo personal. El éxito también es puedes irte a vivir a una playa y montar un puestico de jugos pero ser muy feliz. Es decir, o vivir con tu pareja y tener dos gatos. Es decir, la felicidad también está en las pequeñas cosas y no solo en ese éxito externo. Entonces, que cada mujer encuentre y se dé cuenta que es lo que verdaderamente quiere y merece y que trabaje por ello. Mira que con esta pandemia se ha generado como una suerte de charla entre amigos y entre personas donde las relaciones ahora tienen una dinámica distinta. Las solteras que tenían por ahí sus amiguillos y salían y tenían su date y lo que sea, pues imagínate, no se han podido volver a ver. Entonces, ese arrocito en bajo se enfrió. Las parejas que están casadas entonces no estaban acostumbradas muchas a verse 24-7 y entonces ahora sí cada uno pero el cobre y ahora sí ya se sabe quién es quién porque ya no ya no hay secretos de nada. Entonces, me encantaría que comenzáramos hablando de cómo llevar una sana soltería sobre todo ahorita en estos tiempos de pandemia porque hay mujeres que están solteras porque quieren estar solteras pero hay otras mujeres solteras que están solteras porque no encuentran la horma de su zapato o de pronto no tienen la autoestima y la fortaleza interior como para meterse en una relación. O sea, hay muchos factores. Entonces, si ahorita estoy sola y soltera, ¿cómo llevar esta etapa de una forma que sea tranquila para mí? Que yo pueda decir, me da paz. ¿Tú qué nos recomiendas? Bueno, si definitivamente el estado interior es independiente del estado civil. Es decir, yo puedo tener pareja y ser infeliz o puedo estar soltera y ser infeliz o puedo ser soltera y ser muy feliz o puedo tener pareja y puedo ser infeliz. Entonces, lo primero es como trabajar, o sea, que la prioridad siempre de cualquier persona sea que todas las decisiones que tome sean decisiones en pro de su tranquilidad y de su bienestar y lo demás, cualquier cosa externa que venga va a influir mucho menos porque tú vas a tener como esa base y como ese estado de tranquilidad. En el caso, ahorita que cuentas todo el tema de las dinámicas de pareja y de soltería, precisamente en estos días hablamos, en otro live que dice, se hablaba de este tema y es que muchas personas solteras están con muchos deseos de ver a otros seres humanos y les hace falta tener ese contacto. Entonces, la manera de relacionarnos ha cambiado por el tema del COVID. ahorita, por ejemplo, las apps de citas ha crecido, ha crecido muchísimo, muchísimo todo este tema porque la gente está con ganas de tener contacto humano así sea un encuentro fugaz, cosa que es un poco peligrosa en estos momentos por el contagio. Los encuentros fugaces los están haciendo, o sea, físicamente o se queda en un encuentro virtual de que nos conocemos, nos tiramos los perros aquí por celular y lo que sea o se están concretando citas a ciegas o citas... Clandestinas, clandestinas, eso está pasando mucho y eso es bastante peligroso porque obviamente nosotros no sabemos en dónde ha estado la otra persona y es un riesgo por todo el tema de la pandemia. Y también porque mucha gente se ha conectado, se está conectando más hasta para conocer personas. Otra cosa que está pasando es que ahorita en el tema de la soltería si lo vemos en el plano erótico ha aumentado mucho el tema de la masturbación, es decir, es una forma de estar con uno mismo, de desahogo, de disfrutar porque tenemos el arrocito en bajo lejos o porque estábamos definitivamente solteras. Incluso hay un juguete que yo descubrí en estos días que se llama Click Click, claro, que es un juguete a distancia, es decir, tu pareja se compra uno y tú te compras otro y usted se programa como con una app y tú sientes las vibraciones de la otra persona como si estuvieras con otra persona y es una cosa súper divertida. o algo así? O sea, es como... Sí, sí, claro. Es por aplicación y tal. Es por aplicación, es como si fuera... Se llama Click Click con K. Y entonces es muy interesante porque la tecnología está ayudando para que las personas se conecten, está aumentando mucho el sexting. Y ahí siempre recomiendo que tengan mucho cuidado, que no muestren la cara o que si tienen algún tatuaje, alguna marca que la gente te vaya a reconocer, no la muestres, que no se vean como objetos de tu casa. Es decir, tener mucho cuidado. O sea, definitivamente la sexualidad y la manera de relacionarnos va a seguir ahí. Lo que pasa es que se cambia de acuerdo a las circunstancias y con el tema específico de las parejas. Está pasando algo y es que si la pareja ya venía teniendo problemas antes, simplemente en estos momentos el problema se exacerba porque pasa algo y en estos momentos todas las personas tenemos, o la mayoría de las personas tenemos los niveles de cortisol muy altos, estamos tensas, el instinto de conservación y de supervivencia prima, entonces muchas personas se mantienen así por miedo a perder sus trabajos, por el estrés o por estar todo el día encerrados, o el hecho de tú todo el día ver a tu pareja en pijama, desarreglada, en sudadera, eso también ayuda a que baje un poquito el deseo. Es decir, hay muchos factores que están influyendo y están cambiando la forma de relacionarnos, pero en la medida en que seamos conscientes podemos mejorar la situación, tanto en la comunicación con la pareja o si estás soltera, aceptar la situación, empezar a aprovechar ese momento para disfrutar más de ti misma, para conocerte en muchos aspectos y también en el erótico, es decir, uno tratar de aceptar la situación actual y adaptarse y buscar nuevas formas, eso es súper importante la capacidad de adaptación y resiliencia. Hagamos un paréntesis en el tema de autoerotismo, porque yo considero que la tradición judeocristiana, casi todos aquí en Colombia hemos sido católicos, apostólicos y romanos, el autoerotismo no está bien visto, o sea, de por sí ya la palabra la gente como que se horroriza. ¿Cómo derrumbar un poquito esos tabúes que hay alrededor del autoconocimiento? Es una forma de conocerse, de explorarse y de darse placer y yo creo que en estos momentos de pandemia es un momento ideal para hacerlo, cuántas mujeres ni siquiera se conocen su cuerpo, entonces me gustaría que tú nos des algunas recomendaciones como para romper ese miedo al autoconocimiento, a tocarnos, a sentirnos, a darnos placer y cariño nosotras mismas, porque eso no tiene nada de malo ni de antinatural. Hay una frase que a mí me encanta y dice en la antigüedad la masturbación era considerada una enfermedad y en el siglo XXI es considerada una cura y es una cosa muy tenaz porque claro, siempre todas las cosas que tengan que ver con uno mismo es raro, yo dicto en los talleres cuando yo los dicto les digo a las chicas bueno, ahora abrácense a ustedes mismas, felicítense ustedes mismas y todo eso. Qué raro, ¿y yo por qué me voy a abrazar y por qué me voy a afrontar? Pero es rarísimo, pero tú le dices oye, abraza a tu amigo, abraza a tu mamá, abraza a alguien, o sea, uno es más fácil abrazar a alguien, es decir, es más fácil darle eso a otra persona que a ti mismo o por ejemplo te pongo otro ejercicio, descríbeme cualidades de X persona, una persona que tú aprecias mucho entonces tú empiezas no, esta persona es inteligente, valiente, disciplinada, pero te dicen describe cosas de ti misma y tú dices empiezas por los defectos, no, soy olvidadiza, soy despistada, soy torpe, es decir, todas las cosas que tienen que ver con uno mismo las vemos como algo raro y si en esos temas nos parece raro, imagínate ahora en el tema sexual, más difícil todavía y venimos con ese peso del tema de los roles de género en el que al hombre le pusieron esa presión de que debe ser el macho que siempre responde, el que descubre el placer, el que tiene que ser adivino y saber qué botones tocar y en el caso de la mujer le insistieron o lo que nos han dicho es que la mujer debe esperar a que llegue esa persona que la vuelva mujer como si no lo fuéramos, que le enseñe cosas, que la mujer debe ser sumisa, dulce y virginal porque si es una puta entonces no la van a querer para nada serio, entonces ya desde ahí te están reprimiendo a que si tú hablas de sexo, que si muestras deseo, entonces no eres una buena mujer, que debe ser una mujer que no sabe de esos temas y eso lo que hizo fue fregarnos la vida porque el autoconocimiento es primordial, nosotros como vamos a disfrutar del sexo en pareja si nosotros no sabemos qué nos gustan ni qué, o sea no tenemos claro cuál es nuestro mapa erótico, cuáles son las fantasías que nos mueven, cuáles son las zonas de nuestro cuerpo que más responden a la estimulación, entonces eso es primordial, o sea nosotros no podemos llegar a ningún lugar en la vida si nosotras no nos conocemos, esto aplica para todos los aspectos de nuestra vida y mucho más en el aspecto erótico. Tú tienes un taller que se llama Sex Podérate, ¿ahí hablas de autoerotismo? Totalmente, totalmente, es una de las cosas que más hablo y si bien el sexo, bueno aquí también en mi libro también tengo un capítulo, un capítulo que se llama Sex Podérate y en ese libro y en el taller hablo del tema de la autoestimulación porque si bien el sexo hay que desgenitalizarlo porque el sexo empieza en el cerebro, el cerebro es nuestro mayor órgano sexual y luego le sigue la piel por toda esa cantidad de determinaciones nerviosas, muchas mujeres tenemos una tarea pendiente con nosotras mismas, más todavía a la vulva le seguimos diciendo vagina, muchas mujeres no saben dónde queda el clítoris, es decir, no conocen muchas partes del cuerpo y entonces es importante empezar a conocerla, entonces luego de empezar a romper esos tabús y desaprender y soltar esas cosas que no nos funcionan, entender cómo funciona nuestro cuerpo. Otra cosa que también nos ha fregado la vida caro es el tema del físico, es decir, que si tú no eres una mujer, claro, que si tú no eres una mujer que tiene determinada edad, que estás en la flor de la vida o que si no tienes determinado tipo de cuerpo entonces no eres sensual, todas las mujeres pueden ser sensuales, tienen derecho al placer, mientras tengan un cuerpo sano y que funcione pueden disfrutar, pueden tener orgasmo, es decir, todas las mujeres tenemos y todos los seres humanos tenemos derecho al placer, o sea, no importa la edad, o sea, porque hay gente que dice, no, es que ya la gente, ya era una mujer tan mayor, ya le llegó la menopausia, ya para que no, al contrario, se libera de un montón de cosas y puede disfrutar, es decir, empezar a quitar esos constructos rígidos que nos bloquean y que nos limitan a nivel erótico. Total, mira que algo que yo he visto como un denominador entre las solteras es que tienen ese amigobio, pero entonces están siempre en una lucha interior porque dicen, me fascina, pero él no quiere nada serio, pero es que a mí me encanta, o sea, yo digo, esos grises son muy peligrosos porque no sé si es por el hecho de ser mujeres, pero para la mujer es muy difícil tener sexo y no apegarse, yo no sé, es mi modo de ver, o sea, es muy difícil que una mujer tenga relaciones con un man muchas veces y no le comience a coger cariño porque funcionamos diferente, entonces ahí cuál es por ejemplo tu punto de vista y tú qué le recomendarías a esta amiga o a esta persona que te llega con esta pregunta. Pues mira, eso incluso yo lo hablo, yo lo hablo en mi libro y tengo un capítulo que se llama Desconectar la cuca del corazón y hay una frase de una autora que se llama Chimamanda Noshi Adishi que me encanta y ella dice como soy mujer se esperan que yo quiera casarme, se esperan que en todas las decisiones de mi vida siempre tenga en mente que el matrimonio es lo más importante, el matrimonio puede ser fuente de alegría, amor y de apoyo mutuo pero ¿por qué se le enseña a las chicas y no se le enseña lo mismo a los chicos? Entonces eso también tiene que ver con algo cultural, es decir, a las mujeres desde tiempos ancestrales nos han enseñado a que el aspecto más importante de nuestra vida es el amor, es decir, en casarnos, en encontrar el príncipe azul, entonces siempre hemos idealizado ese estado, no quiere decir que todo, ya eso está cambiando pero eso se mantiene, es como un remanente que nos queda ahí del pasado, en cambio a los hombres siempre han podido ver a la mujer desde muchos aspectos, en cambio a nosotros siempre los hemos idealizado y eso es muy difícil quitarlo, que no quiere decir que no podamos ver simplemente a una pareja para tener sexo, pero venimos con ese remanente cultural de que se nos enseñó la importancia de lo afectivo y a los hombres se le enfocó la importancia de lo genital, entonces es una cosa que hay que empezar a entender que se puede separar lo afectivo de lo genital y aquí el consejo que siempre le doy a las chicas y es que tengan muy claro lo que quieren, es decir, si tú quieres una relación de amigos con derecho, tenla, disfruta, gózatela, pero no tengas una relación de amigos con derecho esperando que esa relación cambie o mute a algo formal porque las probabilidades estadísticamente son muy pocas, es decir, sal con alguien que ustedes quieran más o menos lo mismo, si quieren algo informal, maravilloso, pero no que tú quieras algo informal y esa persona no lo quiera porque al final esa persona no va a cambiar y vas a sufrir un montón pensando que a punta de sexo y de momentos placenteros vaya a cambiar la forma de la relación y eso es bien importante tenerlo súper claro. ¿Cómo reavivar, Valeria, la llama del amor en una pareja que ha estado encerrada durante cuarentena y que de verdad es complejo? En un matrimonio normal hay dinámicas y el deseo puede subir y puede bajar y cambia el amor y la forma como se ve la pareja, pero ahorita en cuarentena es un desafío mantener esa chispa porque es que uno se ve todo el día, antes podía que esperara unas ocho, diez horas, salías, estabas distrayéndote con otras personas, con amigos de trabajo, lo que sea, pero ahorita te ves con tu pareja mucho tiempo, ¿cómo despertar de nuevo esa chispa, esa gana, ese deseo? Bueno, hay varias formas, la sexualidad, como dije antes, no solo está conectada con lo genital, sino que la sexualidad también es mental y está conectada también a nuestra fisiología, es decir, en la medida en que tú tengas unos hábitos saludables de vida, vas a tener energía para el sexo, si tienes una vida sedentaria o te alimentas mal o estás pasando por una situación de estrés muy grande, tu cuerpo va a estar activado en estado de alerta, es decir, prima tu instinto de supervivencia y lo sexual y el deseo queda en un segundo plano porque si estoy pensando cómo voy a pagar la rienda, me voy a quedar sin trabajo, me está entrando menos plata o tengo a los niños en casa, estoy cuidándolos, estoy muy cansada, entonces hay muchos factores que están afectando y se ha visto algunos casos, varios casos de deseo sexual y proactivo que es cuando baja la libido, entonces ahí lo que, primero es que ambas personas o las personas, porque hay relaciones de más de dos personas, tengan esas ganas de mejorar la vida sexual y aumentar la frecuencia de los encuentros, entonces hay muchos ejercicios, hay muchos ejercicios desde primero empezar a hablar normalmente de sexo, es decir, tomarse una copa de vino y empezar a hablar con la pareja de cosas que los calienten, ¿te acuerdas cuando hacíamos tal cosa o cómo te gustaría hacerlo? ¿cuál es tu fantasía? Empezar a hablar, sacar espacios y poner a la sexualidad en un lugar importante, así como cuando uno habla de lo que hizo durante el día, también hay que empezar a hablar, hablar de sexo, otra cosa que pasa es que se suben los niveles de cortisol y el cortisol es inhibidor del deseo sexual, entonces hay que empezar a generar estímulos positivos en nuestro cerebro para que el cortisol baje y suba el bienestar, entonces por ejemplo recomendar hacer yoga, hacer algún tipo de actividad física, cantar, bailar, en la medida que tú tengas más energía, tú vas a tener más ganas también de tener sexo y que tu mente esté tranquila, es decir, con energía pero calmada, manteniendo el cortisol a raya. Otra cosa importante es como ponerse una cita porque otro mito sexual que hay es que nos han enseñado es que el sexo debe ser espontáneo, así como en las películas es que se arrancan la ropa y es el arranque de pasión, no, el sexo también, así suena raro, uno tiene que ponerse unas citas y es como cuando tú vas a una fiesta o vas a celebrar el cumpleaños de alguien que quiere, entonces tú te arreglas, pones todo bonito, entonces generar dentro de la medida de lo posible porque si hay mucha gente en la casa o cosas así puede ser más complicado pero generar unos espacios en la semana donde se arreglen bien bonitos, se echen perfume que huelan rico y dejar de genitalizar el sexo porque muchas veces hay gente que le da pereza tener sexo ya con la pareja porque no, tengo que llegar al orgasmo y eso genera ansiedad, genera estrés, empezar a disfrutar todas las fases de la respuesta sexual, el deseo, la excitación, entonces bailar, acariciarse, darse besos sin que haya la presión de que tenga que haber coito, es decir, puede haber una masturbación mutua, masajes, empezar a o disfrazarse o ver una película erótica y no necesariamente tiene que haber penetración y que no haya presión si sea maravilloso y si no, porque la sexualidad no es solo genital, la sexualidad incluye un montón de cosas que uno puede hacer con la pareja y que pueden ser muy, muy eróticas. O sea, hasta un cierto punto entonces tú propones como ritualizar, o sea, buscar el momento propicio y generar una atmósfera que invite a, sea a través de una conversación, sea a través del cuerpo, de la danza, de tocarse, de ser un poco más sensuales que sexuales en sí. Y yo creo que eso también es importante para las mujeres, a nosotros no nos gusta todo directo al grano, sino que es bonito también ese preámbulo y esa búsqueda hasta qué punto la mujer puede guiar al hombre en ese sentido, porque hay hombres que es como al grano, ¿cómo puede una mujer decirlo sutilmente? porque hay hombres también que se cortan cuando una mujer sugiere cosas, ¿cuál es la forma inteligente para sugerir lo que te gustaría a ti sexualmente? ¿Cómo sugerirlo a tu pareja de una forma inteligente para que no se ofenda? Claro, y aquí es importante si hay chicos escuchando el live, entender que las mujeres y los hombres funcionamos diferente, existen las fases de la respuesta sexual y todo comienza con el deseo, luego pasa la excitación, luego la meseta, el orgasmo, la resolución y la satisfacción. Entonces en el caso del deseo y la excitación, mientras los hombres son más rápidos, las mujeres somos más lentas, por eso los juegos previos, lo que yo llamo los aperitivos eróticos antes del plato fuerte, son bien, bien importantes. Entonces ahí, ahí es súper, súper interesante, por ejemplo, cuando uno tomarse una copita de vino, no embriagarse, pero sí tomarse un traguito, escuchar música y decirle a uno a la pareja, ay mi amor, mira, tú no sabes lo que a mí me encantaría que tú me hicieras, ay mira, me duele tanto el cuello porque no me haces un masaje, ay mi amor, a mí me encantaría que tú me bailaras, o sabes qué, en estos días vi una película y a una chica le hicieron esto y yo me imaginaba que tú me lo hacías y tú no sabes cómo me puse, ¿será que tú lo haces? Pero así como volverlo muy pícaro y no decirle como tienes, tienes, tienes que hacer, sino que me encantaría que lo hiciera, sería maravilloso. Y también uno preguntarle a la pareja, ¿qué te encantaría que quisiéramos, que podemos planear? Eso es empezar a trabajar, o sea, la sexualidad está muy conectada a la comunicación, muchas veces los problemas de sábana no son, como te digo, genitales, sino que son de cosas que se pueden solucionar hablando con la pareja. Totalmente. Y ahora, hace poquito leía yo en un, no sé si fue, me imagino que fue en una página de internet, que ahora los jóvenes tienen una forma distinta de amar, que los adolescentes, por ejemplo, ahora no le copian solo al amor heterosexual, sino que exploran. Y también, entonces, una niña puede explorar si le gustan otras niñas, le gustan los hombres, le gusta el poliamor. Actualmente, hay tantas versiones, ¿hasta qué punto tú sientes que eso puede ser saludable como en el tema del autoconocimiento y de explorarse? Bueno, en la adolescencia es como, es muy, es normal que eso suceda porque está uno en esa etapa de empezar a conocerse y muchos, muchos adolescentes jóvenes empiezan, empiezan a probar y a buscar qué es lo que les gusta y realmente la sexualidad, la sexualidad es única para cada persona y la sexualidad puede ser cambiante con el paso del tiempo. Una persona a lo largo de su vida puede cambiar, puede cambiar de orientación sexual o tener una orientación sexual fluida o identificarse con un género que es diferente y después identificarse con otro. Eso hace parte del tema del autoconocimiento y bueno, ahorita hay todo un movimiento que está como rompiendo un poco toda esa regla de lo heteronormativo, como que no hay una sola forma de quererse, es decir, hombre y mujer, puede ser hombre con hombre, mujer con mujer, mujer trans, hombre trans, es decir, que todas las personas tienen el derecho de disfrutar de unos vínculos afectivos y de disfrutar una vida sexual. Entonces, hay gente que se llega a llamar pansexual, es decir, que no se fijan en el sexo ni en el género de la persona, sino que se conectan no importa con qué se identifique la persona. A cualquier nivel que se identifican y se conectan, ok. Exactamente, ahorita son muchas cosas que han existido desde siempre, sino que ahora se están viendo más, se está pudiendo hablar más del tema porque es algo que desde incluso de la antigua Grecia ya existía, solo que ahora ya es, lo importante es que las personas sean claras si quieren una relación formal o si quieren algo más informal, por ejemplo, ahorita el poliamor incluso tiene unas reglas y tiene unas condiciones que tienen unos compromisos. ¿Cuáles son, por ejemplo, las reglas del poliamor? Pues a ver, y mucha gente lo confunde con el turismo emocional que es diferente. Una cosa que yo siempre le digo es que independiente del tipo de relación romántica o erótica que uno tenga con alguien, debe haber respeto, porque como esta persona si es para serio la trato bien y como esta persona es para una noche la trato mal, todas las relaciones somos seres humanos, no podemos usar a las personas, hay que tratarlas con respeto y que obviamente los niveles de acuerdo son diferentes, son diferentes en una relación formal, seria o en otra relación que es informal, pero siempre va a haber algún tipo de compromiso así sea chiquito y el respeto es básico en toda la relación y con el tema del poliamor hay varios tipos de poliamor por ejemplo el poliamor se encuentra dentro de lo que se llama las relaciones abiertas, hay un poliamor que es jerárquico que es por ejemplo una pareja y esa pareja tiene, pues sale también con otras personas pero se mantiene en esa pareja como jerárquica como que esta es la principal, hay otro tipo de poliamor que es un poliamor que ya no es jerárquico que dice no, pues salimos entre todos pero ninguno tiene un estatus sino que todas las personas son importantes para mí hay otro poliamor que le llaman el poliamor anárquico que es cuando no le pongo etiqueta no le pongo nombre pero siempre tienen unos compromisos es decir, no es que tú sales con ellos pero también vas a salir con más gente solo que tienes una relación con varias personas pero también tienes sus niveles de compromiso y de acuerdo claro, bueno yo me imagino si ya una relación te da a ti tanto trabajo yo no me imagino con poliamor uno es muy loco y hay un sexólogo español no me acuerdo el nombre pero dijo algo tan divertido dijo mira definitivamente el ser humano biológicamente es polígamo puede tener varias parejas se puede enamorar de varias personas pero la monogamia es más práctica y es más barata es decir, nosotros no somos polígamos porque somos pobres y porque es muy complicado si con una persona es complicado imagínate con varias o si tú el dinero que tú te gastas arreglándote o saliendo o comprando regalos para esa persona y va a tener varias todo se vuelve un poco más más complejo pero obviamente es como que cada persona decida con lo que se sienta más más cómoda entonces pero bueno sí Valeria cuéntanos ahorita entonces del taller de Sexpodera te lo estás ofreciendo online o solo es cuando ya podamos salir todos porque de verdad que es un taller bien interesante aquí ya nos dimos cuenta de varios temas que tú tocas ahí la verdad que chévere poder asistir bueno a ver yo te cuento el taller Sexpodérate yo lo daba mucho me lo pedían mucho para despedidas de solteras o lo que se llaman las ladies night que se juntan chicas y hacen preguntas y yo resuelvo dudas y también llevo juguetes sexuales y toda la cosa eso es un succionador de clítoris es el juguete de moda en estos momentos es una cosa loca loca entonces también les enseño en este taller también lo estoy ahorita por el tema de la cuarentena yo lo que hice fue montar mis talleres en unas versiones más cortas de hora y media una versión online entonces se reúnen varias chicas me escriben y hacemos una reunión y entonces resolvemos dudas de sexualidad y al final hay un tupper sex entonces les enseño qué es el clítoris dónde está para qué sirve cómo se estimula es decir hablamos de muchas cosas porque es un espacio seguro donde tú puedes preguntar sin ser juzgada sin que la vida te vaya sin nada porque hablar de sexualidad debería ser normal debería sí deberías sentirte tú tranquila porque es un tema muy importante y que influye en tu bienestar el hecho de tú tener sexo contigo misma con otra persona te genera un montón de dopaminas de endorfinas te da mucha mucha felicidad y entonces es algo que deberíamos de lo cual deberíamos hablar y deberíamos practicar obviamente siempre de manera consciente responsable pero hay que hablar totalmente de acuerdo y conferencias pues sí he estado he estado dando he estado dando conferencias yo tengo de varios de varios de varios de varios de los temas de mi blog desde el tema de autoestima cómo fortalecer la autoestima tengo también un taller que se llama detox emocional es decir así como nos tomamos el batido verde para limpiar el cuerpo hay formas a nivel mental y emocional de limpiarnos para sentirnos más livianas tengo el taller de desexpodérate el de la tusa y así el de la tusa ese también ese es un hit ay danos danos mejor dicho no podemos terminar este live sin que nos des al menos tres tips para superar la tusa pero que uno los pueda poner en práctica ya y le vaya calmando ese mal de amores del corazón roto bueno clave clave para la tusa es entender de que las cosas no sean rápidas es decir así como cuando uno se cae y se raspa y le sangra la herida y tarda un tiempito en secarse en caerse en la costrica y te tienes que echar remedio eso pasa con nuestras emociones con nuestro cuerpo cuando pasamos por una tusa entonces hay que experimentar el duelo hay que experimentar el duelo hay que dejar salir el dolor hay que llorar si sentimos rabia obviamente de todo de una forma controlada y una gestión sana pero hay que sacar eso no enfocarnos en el trabajo o hacer un montón de cosas que son como anestésicos emocionales pero realmente no estás sanando la situación es decir saca lo que te duele escríbelo cuéntale a esas amigas de confianza llora yo siempre recomiendo escribir escribir te hace ver eso funciona como un cicatrizante emocional y está comprobado por la ciencia porque han hecho estudios de que personas que están llevando terapias y las ponen a escribir sanan más rápido que las personas que simplemente solita la terapia entonces escribir es un buen complemento entonces escribe luego mira lo que escribiste y luego cuando ya las emociones se calmen un poco más empieza la fase de aceptación empieza a aceptar de que ya la relación se acabó de que ya no convenía de que ya debes empezar a hacer cambios en tu vida y luego entonces pasar a esa fase de aprendizaje porque mucha gente se salta a esa fase y es importante aprender qué pasó para que tú luego en la siguiente relación no repitas no salgan esos miedos que no has trabajado en tu siguiente relación no repitas errores o no elijas el mismo tipo de pareja que de pronto has venido eligiendo que te genera tanto sufrimiento entonces siempre es importante vivir todas las etapas del duelo así no nos guste porque no existe una pastilla para el corazón roto ni eso lo cubre el post ni nada de esas vainas hay que vivirlo y sentirlo para luego soltarlo tú ahí hablabas algo interesante y es que en ninguna parte dijiste un clavo saca otro clavo porque yo creo que también ahí es clave aprender estar solo yo creo que a muchas mujeres les da miedo terminar una relación y quedarse solas cuando también aprenderá a disfrutar de sí misma de su propia compañía y de su espacio y de hacer lo que quieres igual de nutritivo que cuando estabas en pareja eso es bien importante lo que tú dices Caro y es que cuando uno vive una situación difícil por lo general la autoestima queda aporreada entonces luego cuando ya uno pasa esa fase de duelo que las emociones se calman un poquito más uno empieza esa tarea de fortalecer la autoestima y cómo la fortalece a través del autoconocimiento a través de la aceptación de no darse palo por lo que pasó o sea porque la culpa lastima mucho la autoestima entender de que las personas cambian los sentimientos cambian y los ciclos se acaban y eso no quiere decir que tú vales menos o que no eres una buena persona entender que para tener una relación de pareja no quiere decir que renuncies a tus cosas pero si se fue el caso que tuviste una relación y renunciaste a todas esas cosas de tu vida volver a retomarlas volver a preguntarte qué quiero en la vida cuáles son mis metas cuáles son mis sueños darle prioridad a tu bienestar o sea el tema de la introspección se hace bien importante porque en la medida que tengamos una mejor autoestima las tusas se superan mejor o sea porque la autoestima está conectada con la inteligencia emocional y con la resiliencia esas cosas son súper claves para superar bien una tusa sí ahí tú hablaste inteligencia emocional y yo creo que en ninguna parte nos enseñan a gestionar las emociones y aprender a leer un poco la gestualidad y la emoción del otro nos falta empatía entonces yo he notado que muchas personas que están solteras a la hora de encontrar una pareja se les dificulta porque no tienen la capacidad de ser empáticos y se cierran es como yo no sé lo veo mucho que una persona que ha estado soltera mucho tiempo genera como una coraza para protegerse por si acaso le hacen daño y esa coraza misma no permite generar un lazo afectivo una empatía una abrirse a que la otra persona vea mi verdadero yo porque les da miedo ser vulnerables ¿cuál es ese sano equilibrio entre me muestro como soy muestro un poquito mi vulnerabilidad como para generar conexión eso sí será una movida inteligente o eso será que demuestra que soy débil y de pronto saca espantado a la otra persona pues a ver hay una cosa que yo siempre les digo porque ese tema del miedo en el amor también me lo preguntan mucho y es que todo en la vida tiene un nivel de riesgo tú vas a montar un negocio y tiene riesgo de que te quiebres tú consigues un nuevo trabajo hay posibilidades de que te vaya bien o que no te vaya bien lo mismo pasa en el tema del amor es decir el riesgo por muy cuidadosa que uno pueda hacer el riesgo siempre va a haber hay mujeres que dicen ¿y cómo hago para yo detectar tal cosa tal cosa? yo les hablo de un pilar de la autoestima que se llama la autorresponsabilidad si yo soy responsable tú eres responsable de tus emociones de tus sentimientos y de tus acciones pero tú no tienes forma de controlar lo que el otro piensa lo que el otro siente y lo que el otro hace lo que sí puedes controlar es que te afecte más o menos lo que las otras personas te hagan y que tanto poder le des entonces hay que entender eso de que hay que soltar de que no podemos controlar todo de que siempre va a haber un poco de riesgo y el hecho de abrirse a una persona es entender de que en el amor siempre uno va a ser un poco vulnerable entonces ahí también tiene que poner en práctica el tema del autocuidado es decir ¿yo qué aprendí en mi relación pasada? aprendí esto y esto y esto y entonces ponerlo en práctica y empezar a utilizar la intuición ¿por qué esta persona está haciendo esto? ¿por qué dijo esto? entonces analizar un poco más y no abrirse enseguida pero tampoco dejar que los miedos lo paralicen porque muchas veces los miedos nos impiden disfrutar de personas maravillosas y son lo que yo llamo lo que se llama en psicología los miedos neuróticos es decir que son no es como cuando tienes el león o el tigre enfrente que te va a comer sino que son miedos de cosas que todavía no han pasado a que te estás suponiendo y quizás no son reales entonces siempre para vencer el miedo es ir pasito a pasito otra cosa clave caro es tener en cuenta el lenguaje corporal de pronto yo puedo decir ay yo quiero tener pareja tengo deseos de tener pareja pero tú no te das cuenta que tu lenguaje corporal entonces tú frunces el seño cruzas los brazos eso se llama el lenguaje corporal cerrado te cierras y entonces no dejas que nadie entre entonces si uno quiere o quieres o ya es consciente de que uno desea buscar pareja uno tiene que mover la energía para eso entonces sonreír más mantener contacto visual dejar de fruncir el seño y el tema de entender las emociones de los otros parte también de uno mismo cuando uno por lo general aquellas personas que no saben leer las emociones de los demás es porque tampoco las saben leer en sí mismos no aceptan sus emociones en la medida en que uno acepte sus emociones las entienda si sean buenas o malas pero que uno sepa que eso hace parte de uno las emociones están ahí o sea lo que es el miedo la tristeza la alegría la sorpresa el asco son emociones que hacen parte de la función adaptativa del ser humano y están ahí a la medida que nosotros las aceptemos vamos a aceptarlas de los demás y los vamos a entender es decir no quiere decir que no las expreses las vas a expresar pero de manera asertiva asertiva como soy costeña como soy costeña se me traba la lengua de un rápido entonces eso como que tampoco ser la explosión y la emocionalidad pero tampoco guardarte las cosas es decir no me gusta esto o si me gusta o me siento feliz me siento triste pero no se puede decir de una manera asertiva yo propondría en esta época de encierro un poco continuando con la línea de lo que tú dices aprender aprender a observar nuestra propia nuestro propio mundo emocional que si estamos tristes nos permitamos sentir la tristeza plenamente la alegría plenamente el asco plenamente o sea lograr identificar esas emociones porque eso parte del autoconocimiento y parte de cómo me acepto yo cómo me enamoro de mí mismo cómo me quiero y me respeto y a sí mismo le doy cabida a otro para que entre en mi mundo porque finalmente esa teoría de que busco la media manzana o sea uno ya es completo uno lo que quiere es alguien que lo acompañe uno necesita uno necesita medias naranjas o sea ese cuento es que nos han vendido tanta cosa y tanto rollo que 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 desdibuja lo que es el verdadero amor que que bonito lo que tú dices de autoconocimiento reconocerse en sus flaquezas en sus fortalezas saber qué queremos qué más era importante dentro de lo que mencionamos para para llevar esta soltería en soledad de una manera de una manera linda básicamente eran como esas ¿verdad Vale? Sí disfrutar de la compañía y darse cuenta de encontrar un propósito en la medida que uno tenga un propósito de vida que no tiene que ser laboral puede ser un propósito un hobby puede ser algo espiritual puede ser en la medida que tengamos un propósito o algo que nos motive levantarnos por la mañana nuestra vida va a ser tan llena que en el momento en el que nos den ganas de tener pareja la escogencia va a ser desde desde el compañerismo desde la igualdad desde la bondad sino desde la necesidad y la carencia de que te necesito para que me sanes te necesito para que me ayudes te necesito para que me salves entonces cuando una persona tiene una sana autoestima sus elecciones van a ser un poco más acertadas de una persona que no tiene una sana autoestima porque eso no somos medio naranja somos una fruta completa total es decir súper importante bueno mi Valeria linda muchas gracias muchas gracias por este por este live tan divertido y tan tan interesante yo creo que si hay algo que nos enseña mucho acerca de quienes somos son las relaciones o sea uno se conoce a uno mismo a través de otro y a través de también estar en su soledad así que qué lindo todo lo que nos compartiste hoy ojalá lo dejes guardado para que la gente que no lo ha podido ver lo vea y de nuevo muchas gracias ojalá la gente te pueda seguir en el blog yo he visto muchos muchos de los posts que has puesto y los encuentro divertidísimos y súper interesantes así que qué lindo todo lo que estás haciendo pues como para quitar tanta tanta basura y despejar un camino acerca de lo que el amor es la realización y la plenitud de las mujeres hoy en día que está muy lejano de las expectativas y de lo que querían los demás para nosotros ahora somos nosotras buscando y construyendo nuestra propia realidad desde lo que soñamos desde acá desde el alma entonces qué lindo gracias por compartirnos todo esto me vale linda no caro gracias a ti que sigas con esa linda labor cuidando nuestro medio ambiente que también sigas enseñándole yoga a mucha gente porque el yoga todas las corrientes orientales son maravillosas porque trabajan todo el tema de manera holística cuerpo mente emociones habla entonces maravilloso también todo ese trabajo que tú haces qué rico habernos encontrado qué rico hablar de estos temas y dar estos espacios para que tanto hombres como mujeres o bueno del género que sea decidan elegir esa vida y se pongan las botas y elijan la vida que realmente quieren la vida que le genera plenitud y que la felicidad no quiere decir ausencia de tristeza de miedo existen todas esas emociones y es bueno dejarlas salir pero también entender de que detrás de todas esas nubes negras siempre hay un cielo y un sol radiante que nos espera entonces todo lo mejor para ti para todas las personas que se conectaron y claro voy a dejarlo aquí guardado para que las personas que lo quieran ver todas las veces que quieran lo compartan y escuchen este intercambio de opiniones tan maravilloso y bueno la invitación de las mujeres también hace expoderarse por favor dense placer el placer es felicidad y es bienestar es placer es bienestar es juventud quita el dolor de cabeza pone la piel divina y además cuando tengas relaciones con tu pareja vas a disfrutarlas el doble porque vas a saber lo que te gusta total hace expoderarse un beso un beso todo lo mejor